Se enfrentaban los dos equipos imbatidos del Grupo 1 de la División de Honor, Unión contra Bideideac-Bilbao. Se auguraba un partido de altos vuelos y así fue. Un partidazo en toda regla entre los dos equipos más fuertes hasta el momento del Grupo 1. Los bilbaínos llegaban a Madrid con sed de victoria y los madrileños con mucha confianza en sí mismos. Pero nada más arrancar el partido, el Bilbao-BSR dio un golpe de autoridad y comenzó jugando de una manera perfecta. Todo le salía a los vascos. Los de Artacho, fuera de lugar. Por primera vez en mucho tiempo, sobrepasados. Y lo aprovechó el Bideidea, que llegó al final del primer periodo con una diferencia de 23 a 8. En el segundo cuarto, ambos equipos saltaron dubitativos, erráticos. Pero fue Lille Union el que de la mano de un gran Bywater apretó más. Salieron también las estrellas del Bilbao. Turek y Amadou tiraron de casta. Y aunque el Bideidea no se acababa de encontrar tan cómodo como en el primer periodo, consiguieron llegar al final del segundo cuarto con una ventaja de 31 a 23. Descanso, reflexión de entrenadores y jugadores, nuevos planteamientos, pitido y salto de nuevo a la cancha. Los nervios a flor de piel en ambos conjuntos. Decisiones arbitrales que hacían saltar chispas tanto en un banquillo como en el otro. Una situación que benefició a Lille Union, que poco a poco arañaba puntos y se acercaba en el marcador. Lo intentaban los bilbaínos, pero con menos suerte de cara al aro que en la primera mitad. Al final del tercer cuarto, un ajustadísimo marcador, 46 a 48. Y 10 minutos por delante que decidirían el encuentro. Al inicio del cuarto periodo, Lille Union dio un paso al frente. Dos ganastas seguidas hacían que se pusiera por primera vez durante el partido, delante en el marcador. Pero el Vidaideac no perdió en ningún momento la cara al encuentro. La igualdad fue máxima en todo momento y se llegó al último minuto, 62 a 61. Fue en los últimos segundos cuando se decidió el partido y fue sobre la línea de los tiros libres. Una sucesión de faltas de ambos lados y la veteranía de Lille Union hicieron que se decantase el partido a su favor. La verdad que el partido ha costado muchísimo contra un gran rival que es el Bilbao. No nos vamos con la cabeza agachada, vamos con la cabeza bien alta. Sabemos que hasta ahora esto está empezando y a seguir entrenando semana a semana. 64 a 62 en el partido más electricizante de lo que llevamos de temporada.